¿Por qué te vas? Si conmigo eras tan feliz Dímelo amor, ¿qué sucedió? ¿Por qué sufrir? Si te quiero mucho más Si me embriagué de toda tu pasión ¿Cómo quieres que lo resista yo? Si tu cuerpo, tus besos, tu risa No olvidaré jamás ¿Cómo hago para olvidarte? Se moriría de tristeza mi corazón ¿Cómo hago para olvidarte? Si nuestros sueños estaban unidos en un solo ideal ¿Por qué llorar? Si yo he sido tan feliz Dímelo amor, ¿qué sucedió? ¿Por qué te vas? Si nos queremos tanto amor Si hemos vivido mil aventuras Que no olvidaré jamás ¿Cómo quieres que lo resista yo? Si tu cuerpo, tus besos, tu risa No olvidaré jamás ¿Cómo hago para olvidarte? Se moriría de tristeza mi corazón ¿Cómo hago para olvidarte? Si nuestros sueños estaban unidos en un solo ideal Oh, 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 oh ¿Cómo hago para olvidarte? Cuéntame tú cómo hiciste para olvidar este loco amor ¿Cómo hago para olvidarte si mi cuerpo huele a ti y aún conservo el calor de tus manos? ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo quieres que lo resista yo sin tus pelos, tus besos, tu risa? No olvidaré jamás ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Dónde quedaron esos sueños que una noche juramos realizar? ¿Cómo hago para olvidarte? ¿Cómo hago yo para olvidarte? ¿Cómo hago para olvidarte?